En este terreno se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer casas, apartamentos, naves industriales, comerciales, aquí. Pero la ubicación, se la voy a ir dibujando, esta ubicación, esta ubicación donde ustedes están y este lote, se lo voy a explicar de afuera hacia adentro y después vamos a entenderlo así y después lo vamos a entender aquí. Ok, vamos a comenzar por esta parte, por ejemplo. Vamos a comenzar, ¿cuál es el primer error? Que yo, donde yo fracasaba antes, el primer error. Este terreno en el mapa es un puntico y ese puntico está vinculado a muchas calles. Entonces, el resultado de lo que va a pasar aquí es igual a la escasez de lo que hay aquí. Por ejemplo, cuando yo analizo esto, si yo estoy buscando la rentabilidad, la rentabilidad es igual a qué tanto tráfico, qué tanta incidencia yo le puedo hacer a un comerciante aquí. Si yo en este sitio ahora mismo pusiera un negocio de una agencia de viajes, no funciona. Y yo ahora mismo pusiera un negocio aquí de... no funciona. Hay un tipo de negocio que aquí hace sentido y en otro lado no. Cuando yo voy a comprar, cuando yo voy a hacer un negocio y yo voy a gastar en una habitación de 3x3, una conducción de 3x3 chiquita en una habitación, voy a gastar 375 blocks. Independientemente de lo que yo haga dentro de esa habitación, que sea una farmacia, un local, una faltería, un apartamento, un parqueo, yo voy a gastar los mismos 375 blocks. El error está en que yo bautizo ahí, que yo pongo aquí. ¿Me doy a entender? Entonces, si yo pongo aquí, lo bautizo con el nicho correcto, este negocio va para arriba. Si lo bautizo con el nicho correcto, este negocio se va a caer. Ejemplo. Supongamos, que no es el caso, pero para que me entiendan, que toda esta zona aquí está llena ya de apartamentos. Muchos apartamentos, de casas, muchas casas habitacionales. Y es una zona que el 91% es residencial. Si yo lo que voy a hacer aquí, hago residencial, ¿qué va a pasar? Yo voy a competir por precio con toda esta gente y se van a afectar ellos y me voy a afectar yo. Porque la gente va a venir para acá y va a decir cuál es el más barato para yo vivir. Y va a comenzar y por eso en la zona la renta no pasa de 15, 20, 25 mil pesos porque hay demasiado de lo mismo. Entonces, cuando tengo una huella habitacional de un 91%, el siguiente paso no es habitacional, el siguiente paso es comercial. Porque esta cantidad de gente me respalda el tema comercial. Así es de simple. Aquí el negocio está en el primero que monopoliza el tema. Miren, hay un concepto que dice Maxwell también, muy bueno él. Él dice, el problema nunca es el dinero. La gente tiene el dinero o el banco lo presta. El problema es que la gente está recibiendo muy poco por lo que está pagando. Entonces, normalmente la gente recibe muy poco por lo que está pagando porque nosotros los dueños estamos metiendo cosas, ingredientes que no son del gusto de ellos. Que a ellos les da igual. ¿Me entendieron? Entonces, ¿a quién yo le estoy hablando? A las personas que tienen de 18 a 25 años. O le hablo a los que tienen de 30 a 40 o le estoy hablando a los que tienen de 40 a 65. ¿A cuál? Porque les voy a decir una cosa. Para esta gente de 40 a 65, las cosas que ellos valoran son muy diferentes a las de esto. Esta gente lo que quieren es seguridad, que es su debilidad. Mencionan de seguridad a un joven de 18 años. Entonces, gastamos todo el dinero en hacer la zona más segura. Y esta gente es irrelevante. Por eso me cuesta cuatro veces remar y no vendo. No es hacer algo que abarque las tres audiencias. Es hacer que abarque a la audiencia que está más débil. ¿Cuál es la audiencia que más busque y menos en cuenta? ¿Esto o esto? ¿Cuál es la audiencia, Jessy, que tiene más poder adquisitivo de esta pared? No, esta es la más vieja. Entonces, la que tiene mayor capacidad, según Jessy y según Franco, me dicen que esta. Pero yo digo que no es esa. Para mí no es esa. Lo voy a decir, pues claro, porque entonces, esta es lo que me están diciendo, que son de 40 a 65 años, pero que son dominicanos. Y para mí la que tiene más fuerza es, los dominicanos sí, pero que se me fueron a New York, trabajaron un tiempo, se cansaron y vienen de retirada para acá. Porque mientras este gana 14 mil pesos, que es lo mínimo que dice Abinadel, este dominicano se fue para allá, trabaja las mismas ocho horas y promedio más o menos 2.500 dólares mensuales. Y cuando viene de retirada, ese tiene mayor capacidad de pago. Entonces, estoy tratando de empujarlo a ustedes, a que enfoquen el proyecto a un nicho de mercado que quiere comprar terreno para tener algo. O que esta gente que está en Nueva York, que yo lo conozco muy bien, no pueden comprar una casa de 500 mil dólares, de 800 mil dólares en Orlando, en New York. Le cuesta. Sin embargo, comprar algo aquí, de 100 mil, así. Entonces, cuando tengo una joyita y voy a sacarlo al mercado, tengo que hacerle mucho ruido, no a todo el mundo, sino a mi nicho adecuado, E.T. Y de otro elemento, que es lo que yo me he pegado, ¿sabes que los municipios que tengo en el Llamasá? Ajá. Y por el río, le confesan que tengo que también que hay una población de dominicanos importante. Que yo pensé en ellos, porque esa gente quiere tener una inversión, aparte de su pueblo, algo cerca de la ciudad. Entonces, ¿qué es ese atractivo para que esa gente me mande en esa zona? Yo les voy a decir exactamente, exactamente les voy a decir. Miren, ¿cuánta gente hay aquí en esta zona? Aquí deben de haber alguna... A su vez sea, mil. ¿En los pedímetros? Multiplicado por cinco, ¿verdad? Cinco mil. Cinco mil personas. Cinco mil personas, por ahí. De esas cinco mil, ¿cuántas de esas tienen un familiar fuera? Todo, todo. Entonces, fuera, yo espero que haya por lo menos 20 mil, porque todo el mundo tiene a alguien fuera. De estos 20 mil, Jesse, Franco, ¿cuánto quieren volver para acá? Que están cansados del frío, ¿eh? De 19 mil, no. Entonces, ¿qué pasa? De estos 20 mil, Franco, ¿me caben en mi tejer no los 20 mil? No me caben. O sea, que si ni siquiera me caben estos 20 mil, tampoco me caben el un millón de personas que están por aquí. Entonces, yo no tengo por qué meterme en un nicho que ni siquiera quede por aquí. Yo me meto en un nicho que representa el 9% del mundo que sí lo puedo colocar aquí. Que busca ciertas cosas, ciertos gustos en llamas a pedadillo y no lo encuentra. Y me dicen, ¿por qué Calderón coge unidades de 150 metros? ¿Quién me dice? ¿Por qué Calderón coge uno y medio? Para que no pueda aquí ir más gente. No, para que el tipo diga. Dame dos. Dame dos, dame tres. Y se pone en mi cruzado. Se desayunaron hoy, ¿eh? Claro. Lo que me incapac... La parte de la debilidad que... Es un jugo psicológico. Se le pasó a una persona que me dijo que tiene un pripe en Santiago. Y que hay una persona que compró dos solares, el que era de 200 metros. Y él lo ubicó al amigo mío. Que quiere el niño ese terreno y lo dio a él. ¿Para qué no? Que el tipo quiere juntar tres solares. ¿Por qué? Para hacer su casa. ¿Pero por qué más a él? Porque quiere ser más cruzado. O sea, que quiere tener más porción, quiere tener todas las amenidades. El tipo quiere tener piscina, quiere tener toda la plaza, todas las amenidades que un solar de 200 metros no le da. ¿Y por qué él quiere tener eso? El ego. A esta edad, el ego es muy importante. A esta edad, no a esta. A esta edad, la ambición a esta edad está multiplicada como por 10. Cuando éramos jovencitos, decíamos, Franco, vamos a buscar mil pesos y con mil nos vamos a pagar la discoteca ya que además tenemos 15 años. Nada menos mil. Hoy estamos trabajando con millones de pesos y ni cuento nos damos. Aquí es por 10. ¿Pero qué pasa con este 150 metros? Yo voy a comprar un apartamento ahora mismo. A cualquier sitio de la ciudad. Nada copianti ni donde sea. ¿Y qué pasa con un apartamento? Ah, lo voy a comprar, pero no puedo cambiarle nada. Tengo que comprar exactamente lo que me están vendiendo. La cocina como me la pusieron, las habitaciones del tamaño como me la pusieron, todo el tamaño. Ni le puedo cambiar el color. Y yo lo compro porque no tengo de otra. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio con las camisas. Una camisa, mandada a hacer la medida, gasta la misma cantidad de dinero que una que es estándar. Sin embargo, la de la medida se vende cuatro veces más cara. ¿Por qué? Porque la medida, a la medida, sencillamente no aparece en las tiendas. Y como no aparece en las tiendas, la escasez de la exclusividad, la escasez hace que el precio suba. ¿Cuánto cuesta una botella de agua en un colmado? Ah, 20 pesos. ¿Y en un restaurante cuánto cuesta? 100 pesos. 100, ajá. ¿Y en un hotel? 200. ¿Y en Dubái? ¿Cuánto cuesta en Dubái? Ah, en Dubái cuesta 1000. ¿Y en el desierto cuánto cuesta allí esa botella de agua? Lo que yo pida, porque o me la compran o se mueren. Entonces eso se llama monopolio. Aquí pasa lo mismo. Ellos van a comprar un terreno en cualquier sitio y están obligados a comprar el tamaño exacto que le están vendiendo. No pueden ajustar la camisa a su agua. Y lo que están vendiendo los otros son batas. Una bata le sirve un gordo, un flaco, un chiquito a todo el mundo. Pero lo que quiere la gente es algo muy ajustado a él. Quizá gata menos, pero yo lo voy a vender más caro. Entonces, el yo tener la capacidad de modular un número y que puedan comprarme uno o diez, es lo que me hace a mí más atractivo para un mercado muy específico. Y ahí mi dinero va para arriba. Por eso hay cosas que se venden más caras que otras. Y es que es tan personalizable o que tanto puedes personalizar al cliente lo que quiere comprar.